Música Muy buenas a todos chavales, aquí estamos de vuelta en Micra Y esta vez os traigo 20 ideas que nunca fueron implementadas en Micra Ideas me refiero a bloques, IT, entidades, lo que sea Son 20 cosas que el equipo de Moja lo desarrolló Pero nunca fueron implementadas para siempre en Micra Así que yo voy a mostrar esas 20 cosas chicos Y espero que os guste un montón Pero antes de empezar quería decir que en la descripción del video Y también por acá por anotaciones Voy a dejar cositas que a lo mejor aquí no la veréis Pero de que seguro te va a interesar saber Como la 10 textura cambiada de Micra Los 12 mods quitados de Micra Los sonidos cambiados de Micra Todas esas cositas que no las voy a decir aquí Pues la puede ver en otro video que está en la descripción del video Así que chicos, dicho esto no le voy a quitar más tiempo Y vamos allá La primera cosa que os voy a comentar chicos Es la esponja vieja, ¿vale? Como sabéis, pues esta era la esponja antigua Que yo tuve oportunidad de jugar con ella Porque no hace mucho la han reemplazado por esta esponja, ¿vale? Que es la nueva ahora Y pues ya está, no tiene mucho Es una esponja que hace, o sea, tiene la misma función Y cambian solo la textura Ahora esta esponja no existe en Micra Y esta la ha reemplazado Ahora tenemos el bloque de llanto de obsidiana Chicos, este bloque pues era en sus antiguas versiones Pues un bloque de decoración Pero, si no me equivoco Era un bloque que en un futuro pues Iba a implementar alguna función Pero de momento era un bloque utilizado originalmente Para establecer un punto de desovar O sea, para, no sé, poner huevo, un nido No sé, qué sé yo Pero de momento pues no tiene ninguna función Y su crafteo era pues la pila azul Y el bloque de obsidiana Bueno, ahora tenemos la losa de tierra Y cómo mola, ¿eh? Pues bueno chicos, estas losas de tierra Eran la plancha original Y nos utilizó esto para probar cómo funcionarían Las losas antes de añadir la de madera y piedra Que tenemos hoy en día Ahora tenemos los engranajes Esto era idea original para hacer bloque Que produce una especie de corriente eléctrica Pero, pero, pero compañero Fueron reemplazados por las restos Y pues bueno, en lo personal iban Y son mejor que estos engranajes Pues se ven mejor En mi opinión Así que bueno, estos engranajes Funcionan son así Si, o sea Siempre están dando vuelta Y emiten una señal Ya como sabéis Si quitamos este Se apaga esta lámpara de restos Si lo ponemos se prende Igual si lo ponemos al lado Y demás aquí Pues se emite una señal de restos También En la restos Madre mía, qué raro Las linternas Estos fueron ideas del Nod De la sustitución de las antorchas Antorchas originales Vale El habría hecho Extingir Después de una cierta Cantidad de tiempo E hicieron Linternas Una fuente de luz permanente Debido a la abrumadora Respuesta negativa Del público Y demás Pues Él no decidió ponerla En práctica Vale Y mantener las cosas Como estaban Y pues como veis Es una Linterna Linterna Si no me equivoco Si Que si la tenéis en la mano Pues no hace falta Que la pongas Vale Para que ilumines La tienes en la mano Ya te ilumina Si la pones Pues ya está Pero si cambia Ah no Si igualmente Si la tienes en las jorbas Pues alumbra Pero si Te la quita Pues no alumbra Bueno Vamos a pasar ahora A los atriles Sillas Y mesas Bueno Esto Creo que Nada más era simplemente Para decoración Porque Su propósito original Es desconocido Pero bueno Creo que Se puede sentar Como mola Chicos Esto hace falsa En Minecraft Compañero Madre mía Me he bajado ahí A lo épico A ver Esto se puede abrir El libro A ver si Si le doy Joder Ahí está Vamos a quitar esto De acá Y ya está Empezamos a hablar Ahí todo lo que queráis Bienvenidos a la noticia De la última hora Pues KFRBC Ha abandonado YouTube Me cago en todo No Eso es broma Así que Bueno chicos Aquí está Es que No tengo más Esa explicación Mola muchísimo Pero si ponemos Un bloque En la mesa Pues Es 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 como si fuera La misma función De Que estuviera poniendo Un bloque En una losa Pero bueno Mola muchísimo Ahora tenemos El cofre Cerrado Chicos La verdad que Esto es Muy pero que Muy raro Y pues Vamos a compararlo A un cofre normal Y como veis Es más grande Más enorme Pero bueno chicos La función De este cofre Era que si el jugador Lo abría Pues Te daba una clase De De pregunta En el que Si tú Podrías ir A la A la tienda Oficial De Micra Si le dabas así Pues te iba a ir A la URL ¿Vale? Al sitio web Original Que era La tienda Oficial De Micra Ahora os Presento Los Speakers Bueno chicos Esto Era una idea Que se añade A los pistones Con el fin De hacerlos Tirar bloque O romperlos ¿Vale? Antes Y pensó En pistones Pegagoso Y creo que Eso fue Finalmente Lo que dejaron Que hoy en día Pues es lo que Tenemos también Y aquí Como veis Esto tiene la función Como el Captu ¿Vale? Cuando te hace daño Voy a poner aquí Y como veis Uy Te hace mucho daño Creo que dos corazones Más que el Captu Pero Prácticamente Es Ah vale Es que tampoco Tengo armadura ¿Tú te imaginas Una trampa así? Pues sería Algo mortal Madre mía Pero aquí se ve Muy Pero que muy 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 Sangriento Me mató Adiós Vida cruel Le presento Una idea más Que bueno Fue discutida Pero finalmente Nunca fue añadida Al Micra Pero bueno chicos Ya como digo Fue una idea Discutida Por el equipo De Mojang Originalmente Pesado Para atraer Los monstruos En el misterio De defensa ¿Vale? Que atraen A los zombies Que intentaba Romper Los espantapájaros Pero bueno Ya como veis Pues la función Vamos a verla Es de que El zombie Pues Iban a ser atraído Por los espantapájaros Y obviamente Los zombies Lo iban a romper Aquí Lo rompe De una forma Muy Pero que muy fácil Ahora tenemos El keeper El bolsito De flecha Y chicos No voy a explicar Mucho sobre esto Porque bueno No O sea No tiene No tiene Mucha explicación Pero también Creo que Finalmente Pues lo añadieron A la 1.9 Así que Creo que yo Lo llegué a ver Así que bueno Me gustaría Que me saquéis De duda Pero bueno chicos Esto Fue Digamos Un render No utilizado En los archivos Del juego De Maikera No tenían Ningún propósito Real Pero en este Mod En este Mod que he colocado Cuando se lleva En la espalda Como un pectoral Le da al jugador Posibilidades De flechas De fuego Y lanzar Flechas Muy rápido Vamos a hacer Un ejemplo Aquí Y voy a agarrar Un Mod Vale Así Voy a poner Bastante zombie Ahí está Me lo voy a colocar Y ahora vamos a ver Como veis Lanza la flecha Muy rápido Pero La potencia De la flecha No es igual Al que esté Lanzando La flecha Sin el bolsito De flecha Vale Como veis Lo tengo puesto Y se vería Así Ahora tenemos La armadura De cuero De cadena Chicos Una idea Que bueno Nunca fue añadida Al Maikera Y pues chicos Esto te protege Muchísimo Porque es O sea La protección De la armadura De cuero Más la protección De la armadura De De mallas Vale Entonces Estas dos protecciones Se unen Y crean Esta protección Que es Muchísima Si no tenéis Diamante No os preocupéis Consigue cuero Y mallas Y ya lo tenéis Todo Jeje Ahora os presento Tres tipos de pociones Que bueno También fueron Una idea En su tiempo Y también Pues la Dicaron Implementar Para Y demás Y son estas Tres clases De pociones Que vamos a ver Chicos No vamos a tomar Y a ver Son funciones Vale Voy a tomarme La primera Vamos a ver Las funciones De esto Voy a tomarme La primera Y sería Y sería Que nos da Fatiga De picar Vale Entonces Esto sería Algo así Si Picamos Obviamente estoy En Ahora si En supervivencia Y como veis Picamos Muy Muy Lento Creo que Imposible De picar Vamos a tomarnos La otra Que es esta Y esta sería Ceguera Si no me equivoco Si Ceguera Pero creo que Muy drástica O sea Esto Esto Efectos Vale Estas pociones Existen Pero solo se pueden obtener Con bloque de comando O con comando Pero aquí Este mod Me lo permite Tener En el inventario O en En el inventario Si En el creativo Que están aquí Cos Y la otra sería Pues Nouncia Pero creo que Esta Nouncia Es muy Pero muy drástica Así que Tengo por acá El cubito de leche Y creo que voy a ser Muy malo Con todos vosotros Están viendo todo esto Así que mejor me lo tomo Que esto fastidia mucho Y ahí está Púrpura flecha Una flecha Que obviamente Era púrpura Y estos fueron Fusilados Originalmente Por los esqueletos Pero antes No Pues Cambió la textura De ser de madera Y pues En este mod Que se tira Creo que es el mod De 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 Pinkman Vale Que para lo que no sabéis Ya hice un video Sobre los mods Antiguos Que eliminaron También Y pues Bueno Ya está Flores Nueva Como mola Pues bueno También fueron ideas Que lamentablemente Pues no se llevaron a cabo Y nunca Pues terminaron Dejándola En Minecraft Pues chicos Estamos hablando Sobre esta Rosa Y plantas No se Matas No se Llamadlo Como queráis Pero bueno chicos Rosa Como mucho Ya la conozca Madre mía Que pasó aquí Pero bueno Que ha pasado Solía ser Flor Que Obviamente Se generaba En todo el mundo Pero se retiró Paeonías Paeonías Si no me equivoco Que creo que es esta Son flores Que aparecían En una captura De pantalla Para la actualización 1.7 Pero nunca Se llevaron A cabo En su lugar Peoni Arbusto Pues creo que Tomó su lugar Si no me equivoco Ahora tenemos Un nuevo tipo De mineral Que en su época Obviamente Fue una idea Más Que no terminaron Dejando En Minecraft Y pues chicos El rubí ¿Vale? El rubí Se puede encontrar En todo el Supramundo En todo el Overworld Debajo del nivel 32 Casi tan raro Como el oro De conseguir ¿Vale? El mineral Cae rubí Obviamente A ver si Si consigo El rubí Por aquí A ver A ver A ver El rubí Aquí está Aquí lo tenemos Compañero Que rubí Más Más extraño Pero bueno Es un rubí Bueno chicos Se aplica En el nivel De Fortuner De la fortuna Que se puede utilizar Para el comienzo El comercio De la pimentación Y Ya como Os he dicho Hice un video Sobre los Mods quitados Y el Mods de la pimentación ¿Vale? Que sería el Pinman Sería este Que es el 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 principal Idea ¿Vale? Antes de que Los aldeanos Existieran Y pues Llegaron los aldeanos Las esmeraldas Y pues Ha Reemplazado Lo que es El rubí Las esmeraldas El rubí Y los aldeanos Los pinman Los árboles Ceresos Bueno chicos Se mencionaron Los árboles Chory Que se añaden La 1.7 Si no me equivoco De la Snatchium No se si de la Alfa o de la Beta No se Eso no No lo tengo Muy claro Pero bueno Lo que si es que Lo añadieron Para cambiar El mundo Para que se vea Un poco mejor Pero en fin Nunca Pero nunca Se añadieron ¿Vale? Y pues También existían Los Los bloques ¿Vale? La madera La escalera La rosa Los árboles Era como No se El color rosa Púrpura Rosado No se Como una combinación ¿Vale? Pero ahí está Ceresos Bueno Sabías que También había una idea Para implementar Un nuevo Una nueva dimensión ¿Vale? Que sería la dimensión Del cielo Y pues bueno chicos Esta dimensión Se jugaba alrededor Con y por Nodes Antes de Desechar Y reutilizar El código Para hacer El E Se rumorea Que Jesse Sigue trabajando Con él Pero él Ha dicho Que actualmente No hay planes De volver a implementar Lo que es Esta dimensión Bueno chicos Esa dimensión Había una sola forma Si no me equivoco De llegar Y era Creo que A través de De una cama Que creo que También la han quitado Creo que era Una cama azul O de la misma roja Pero bueno En fin Era de que Si tú dormías Había creo que Posibilidades De que tú Al despertar Pues aparezcas En la dimensión Era una dimensión En la que traía Los Pinkman ¿Vale? Los Pinkman Eso que Que han quitado Que Lo han reemplazado Pues Los aldeanos Pues eso Y habían cosas Maravillosas Supuestamente Pero bueno En fin En que tú dormías Y había Un posiento Una posibilidad De que al despertar Tú estabas En esa dimensión Era como Un sueño Entre comillas ¡Gracias!